De este día jueves 30 de mayo, queremos agradecerles a todos ustedes su amable atención y estar con nosotros en este momento. Queremos darle muy buenos días a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos y en cumplimiento con la resolución del Consejo de Participación Ciudadana 2021-416 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno Parroquial de Cube, le dan la más cordial de las bienvenidas al evento de deliberación pública, evaluación de informes de rendición de cuentas 2023 del Gobierno Parroquial de Cube. Esta mañana queremos saludar a todos los amigos presentes. Quiero saludar la presencia también ya del Presidente del Gobierno Parroquial de Cube, el señor Ronald Ruiz. Gracias por acompañarnos. De la misma manera quiero agradecer la presencia de la Vicepresidenta Verónica Delgado, de los vocales Jefferson Bone, Pedro Gracia y María Fernanda Ceballos. Vamos a invitarles a pasar, gracias también a nuestro Presidente, quien ya nos acompaña también, le damos un fuerte aplauso también a nuestro Presidente, de la misma manera quiero gritar para que nos acompañe en la mesa principal la señora Vicepresidenta del Gobierno Parroquial de Cube, la señora Verónica Delgado, gracias por acompañarnos. al primer vocal del Gobierno Parroquial, el señor Jefferson Bone, que nos acompaña también en la mesa principal. Muy buenos días a todos, muchas gracias por recibir acá. Solamente quiero comunicarles que yo no me voy a participar de estar aquí con los compañeros, porque yo sí me cuento hasta para el día de mañana en el sitio Caña Bravo, igual, exactamente, todos pueden invitarlos. Muchas gracias, pero es muy invitable también, por favor, que nos acompañe en la mesa principal. Al segundo vocal, el señor Pedro, gracias, Chévez, gracias por acompañarnos también, por favor, en la mesa principal. Son estas autoridades invitadas del Gobierno Parroquial de Cube, quienes dirigen también este importante Gobierno Parroquial, y quiero invitar también a nuestra tercer vocal, María Fernanda Ceballos, por favor, para que nos acompañe en la mesa principal. Muchísimas gracias, la predisposición también que han tenido los señores vocales para publicarse en la mesa principal. Quiero seguir con el evento y quiero saludar la presencia también del señor Alejandro Gómez, presidente de la Asamblea Local Ciudadana de Cube, gracias por acompañarnos. Saludar la presencia del señor Julio César Quiñones, presidente de la Asamblea Cantonal Ciudadana. Agradezco la presencia también del sargento Memin Bourque, de la Policía Nacional, gracias por acompañarnos. Un saludo. A la presidenta de la asociación, también de... o de la Junta Administradora de Agua Potable, Yanine Rosero, gracias por acompañarnos. Un saludo cordial y especial también para la local del Gobierno Parroquial de Malimpia, la señora Nancy Cabeza, gracias por acompañarnos. Un saludo para cada uno de los dirigentes, líderes, comunitarios que el día de hoy son parte y también de este proceso de remisión de cuentas 2023. Un aplauso para cada uno de nuestros líderes que el día de hoy nos ocupan. Para iniciar como primera parte de este evento de remisión de cuentas, quiero invitar a todos los presentes a ponerse de pie para entonar las sagradas notas del himno a la República del Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!